¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a hablar de un tema relacionado a los bienes inmuebles. De forma específica te voy a hablar sobre las diferencias entre un bien agrario y uno que sea propiedad privada, la forma de conocerlos y en un momento determinado también situaciones comunes que se relacionan con uno y otro tipo de bien. Así que comenzamos. Empecemos por saber que en México tenemos de forma muy general dos tipos diferentes de bienes inmuebles, los que son parte de un núcleo agrario y los que son propiedad privada, ambos con regulación distinta, así como derechos y obligaciones diferentes para sus poseedores. En primer término, los bienes de naturaleza agraria son regulados de forma especial por la ley agraria, la cual es una legislación de ámbito federal, la que regula los derechos, obligaciones, traslación e incluso procesos judiciales relacionados con los derechos agrarios. La principal diferencia que tenemos frente a los bienes de propiedad privada es que los bienes de naturaleza agraria no cuentan propiamente con derechos sobre la propiedad, sino que las personas tienen derechos de posesión. Esto es importante considerarlo, ya que incluso los bienes de naturaleza agraria se consideran fuera del comercio, por lo que al adquirir un bien de esta naturaleza lo que realmente se está adquiriendo son derechos posesorios. Por otra parte, en la propiedad privada sí contamos con títulos de propiedad sobre los bienes inmuebles, lo que nos genera una mayor certeza. También es importante mencionar que los bienes de naturaleza privada sí se encuentran dentro del comercio, por lo que un contrato de compra-venta puede recaer sobre este tipo de bienes. Algo importante también a considerar es que al fallecer una persona, cuando se trata de bienes agrarios, existe un proceso sucesorio especial para que los derechos relacionados a bienes agrarios puedan pasar a sus herederos. Por otra parte, los bienes privados pueden llevarse ante una sucesión regida por el código civil o familiar de cada entidad federativa e incluso transmitir sus propiedades ante notario, lo que no es posible con bienes de naturaleza agraria. Asimismo, cada uno de esos bienes cuenta con una autoridad registral diferente. Cuando se trata de bienes de naturaleza agraria, la autoridad registral que tiene el control de la información pública de bienes agrarios es el Registro Agrario Nacional, también conocido como RAN, mientras que para los bienes de propiedad privada tenemos al Registro Público de la Propiedad. Mediante una búsqueda ante uno u otro organismo, podemos saber si un bien inmueble pertenece a uno u otro régimen. Otra diferencia relevante ya mencionada previamente es que los conflictos sobre uno u otro tipo de inmueble se resuelven de forma diferente. Los bienes de índole agraria cuentan con su propia legislación y juzgados especializados de competencia federal, mientras que los bienes de índole privada están sujetos por la legislación del derecho común y los juzgados del fuero común. Déjame en los comentarios si te gustaría un video dedicado a explicar el proceso de un juicio agrario. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.